¿Qué pasa con Korn? El clásico de la balita desmadrando todo y bueno precisamente ahí es donde conozco esta banda y yo creo que muchos de ustedes también. Ya después bueno me di a la tarea de conseguir su material más antiguo que fue Korn de 1994 y el Life is Fish de 1996. Después compré el Follow the Leader del 98 y después el Isues del 99. Después de ahí en más les perdí totalmente la... pues sí no me di cuenta que hacía, no me interesaba mucho porque escuché algo de sus trabajos posteriores que fueron el Intocables del 2002 o Intocables. No sé cómo se pronuncie. Take a Look in the Mirror, See You on the Other Side del 2005. Después que no tiene título del 2007. El Korn 3, Remember Who You Are del 2010. Que es algo escuché de estos álbums. Hasta el... The Paradigm Shift del 2013 es cuando vuelvo a... ahora sí a que a... a escucharlos con más atención. Me gustaba... me gustó algo el álbum más o menos. Desde... The Serenity of Suffering del 2016 también se me hace un álbum bastante bueno. Casi a la par de este... que viene siendo ya bueno su decimotercer álbum de larga duración titulado The Nothing. El cual consta de 13 temas. Dura 44 minutos. Y bueno, banda que se forma desde 1993. Ha vendido más de 50 millones de álbums en todo el globo. Ha tenido 7 nominaciones. Dos de ellas las ganó. De los premios Grammy. Y bueno, fuera de eso. Pues es una banda que precisamente yo la consideraba como pretenciosa. Como una banda de... del momento. Una moda. Y yo no le daba más allá de 5... 6 años de existencia después de que los conocí. La verdad, les soy sincero. De hecho, me sorprendió todavía que... alcancé a ver por ahí a Jonathan Davids en un DVD que yo tenía de Cannibal Corpse. Del... 20th Century... 20th Century of Torment. O algo así. No recuerdo bien el título. Ahí es donde venía hablando. Hasta se me hizo raro, ¿no? Que hacía ahí este Jonathan Davids hablando de... De la biografía de Cannibal Corpse. Pero bueno, este... Les di una oportunidad. Dije, bueno, vamos a escuchar este álbum, The Nothing. Este... Yo no había visto ninguna reseña. No había escuchado absolutamente a nadie. Precisamente para yo llevarme a lo mejor cierta sorpresa. Y les soy sincero, vaya... Que me llevé una sorpresa bastante grata. Si en algún momento llegué a hablar mal de Korn, bueno, este... Ofrezco mis disculpas. Este... Es una especie de reconciliación personal con esta banda. Porque sí, la verdad, se me decía una banda, pues, muy... Muy pretenciosa, muy comercial. Y que, pues, cuando a todo mundo le gusta algo, como que me dan menos ganas de escucharlo, ¿no? Como lo que está pasando ahorita con Tool. A lo mejor en algún momento me pondré a hablar de ese álbum que ya lo escuché. Pero bueno, regresando. Korn. Regresa con este disco con todo. Con muchísimo poder. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de estos temas. Espero no alargar mucho el video. Empieza con una... Un intro llamado The End Begins... Begins. The End Begins. Este... Donde se escucha un llanto por ahí de Jonathan Davids. El clásico sonido de las gaitas. Este... Precisamente ejecutado por él mismo. Después tenemos la segunda rola que es ya con... Que empiezan con todo el poder. Que es Cold. Tanto Cold, que es la segunda rola. Y la tercera, que es You'll Never Find Me. Pues me parecen una de las canciones más notables. Por... Porque son muy nutridas, a mi parecer. Tienen muchos elementos bastante... Bastante curiosos. O no curiosos, pues bastante interesantes. Más bien, como lo que viene siendo distintos efectos en las... En las guitarras. No solamente utilizan distorsiones, sino algunos otros... O sea, saben utilizar sus efectos... Sus pedales de efectos, perdón. Tienen cortes... Son cortes muy potentes estos dos. Directos, poderosos. Obviamente los riffs de las guitarras, pues son densos. Son pesados. Como siempre lo sabe hacer Korn. Es un estilo, pues bastante peculiar. Este... Utilizan, como lo acabo de decir, distintos efectos. Los clásicos fraseos de Jonathan Davids son presentes. Coros memorables. Estribillos, pues muy bien elaborados. Las letras, pues básicamente, como siempre es... Clásico de Jonathan Davids y de este tipo de bandas. Pues hablar de... De esa furia, de esa... De esas dificultades que se tuvieron a lo mejor de jóvenes. Y que pues lo vienen a... A sacar precisamente en estos trabajos. Muchos remates de parte de este baterista. Que ya no es David Silveira. Aquí me llevé yo una sorpresa. Dado que, bueno, no parece que esté ausente David Silveira. O David Silveira. No recuerdo el nombre de este anterior baterista. Ahora es llamado Ray Lussier. Que de hecho está desde el 2008. O sea, para que vean que... Yo tenía totalmente olvidada esta banda. Y bueno, tenemos el tema número 4. Que es titulado The Darkness is Revealing. Muy buen tema también. Empieza por ahí con un riff también pesado. Y que de hecho este mismo riff sigue así casi durante todo el corte. O gran parte del corte. Me escuché aquí varias disonancias. Perdón. Bastante interesantes en los riffs de las guitarras. Tiene potencia. Tiene energía en todo el tema. Desde que inicia hasta que termina. Después tenemos, yo creo que para mí, el mejor tema de todo el álbum. Obviamente todas las canciones son muy buenas. Todas las rolas tienen lo suyo. Pero este idiosincrasia. O idiosincrasia, perdón. Tiene algunos acercamientos al death metal. Sobre todo en los riffs de las guitarras. Obviamente con una tonalidad bastante baja. Con afinaciones muy graves. Entonces, este, aquí también tenemos, pues, como siempre, clásicos coros de Jonathan David. Pero aquí un poco más oscuros. En esta misma rola, bueno, bajan y suben de intensidad súbitamente. Pero no se escucha más. De hecho, si queda, si queda. Y es algo que Korn siempre ha hecho, ¿no? Hacer de repente estar con un ritmo, un beat seguido. Y de repente te cambian hacia algo un poco más tranquilo. Un poco más misterioso. Y de repente vuelven con el poder, ¿no? Tenemos otra rola. Bueno, esta en sí más bien es un interludio. Que, pues, pasa de noche, ¿no? Se llama, es la 6 de Seduction of Indulgence. Pero, pues, más o menos. No está 2, 3 ahí la rolilla. Después tenemos el 7 que es Final Free. Finalmente libre. Esta viene siendo más como una especie de metal industrial. Mucho más alternativo a lo acostumbrado con Korn. Los sonidos de las guitarras no son tan graves como los otros temas. Y meten algunos sonidos bastante, pues, industriales precisamente. Es la menos pesada. Es la más distintiva. La mejor de todas las rolas. Pero, pues, es buena, ¿no? No me pareció un tema aburrido. Un mal track. Después tenemos la número 8 que es Canju. You Hear Me. Que esta es otra especie de... Bueno, este más bien empieza como un intro con sonidos industriales. Y después, bueno, en general es una canción lenta. Con riffs bastante pesados. Voces muy variadas de parte de Jonathan Davis. Y coros memorables. Que casi siempre es todos los temas. Tenemos la número 9 que es The Ring Master. Empieza con un riff bastante poderoso. Después, que viene siendo, bueno, básicamente la base de todo el tema. Hay buenos coros y buenos arreglos sobre todo. Y repito, en las guitarras. Pero por ahí meten algunos otros sonidos como de sintetizador, me parece, ¿no? Bueno, tenemos otra de mis rolas favoritas que es la número 10. Gravity of Disconform. Gravity of Disconform. Que, bueno, esta empieza con todo. Empieza con las percusiones. Este, algo que me gusta mucho en bandas como lo que hacía Sepultura, precisamente, o Neurosis. Es precisamente la utilización en las baterías de, pues, lo que vienen siendo los toms de piso. Pues, haciendo esos ritmos mucho más poderosos. Precisamente esta rola empieza así. Y algo que noto en este nuevo baterista. Bueno, entre comillas, no es tan nuevo ya. Este, nuevo para mí más bien. Es, este, hacer muchos ritmos con esas, esos sonidos de percusiones, ¿no? Hace remates, o sea, parece como si fueran remates. Pero, en realidad, marcan el ritmo de las canciones. Eso es a lo que iba. Un excelente estribillo. Este, y pues, quizá, a mi parecer, creo que es de las más pesadas o la más pesada conjunto con la de idosincrasia. Que es el tema número 5. Después, ya vamos a la número 11, que es Harder. Eh, comienza, este, con sonidos ahí medio, eh, pues, un poco, yo lo denomino como extraterrestres. Por decirlo de alguna forma, unos sonidos medio locochones por ahí. Pero, bueno, si están interesantes acá para que se echen su viajesote. Y, este, pues, riffs pesados, guturales, inclusive guturales de Jonathan Davids. De hecho, esto de las guturales lo meten en varios temas que no, no lo he mencionado. Pero, también, a que se sean presentes, más coros, eh, fáciles de recordar. Sobre todo en esta Harder, que pronuncian mucho la misma palabra, Harder, Harder. Después tenemos la rola 12, que es This Loss. Eh, comienza con un muy, muy buen riff, eh, muy potente. Eh, voces medio siniestras. Eh, arreglos, coros, eh, muy buenos estribillos. Eh, una de las rolas más oscuras del álbum. Y, pues, a mi parecer, creo que esta es la más completa que tiene de todo, ¿no? Tiene, eh, sus momentos más tranquilos, sus momentos más veloces. Algunos temas, algunos momentos un poco más pesados, etcétera, ¿no? Inclusive, en la voz de Jonathan Davids, pues, se nota un dinamismo, pues, bastante evidente, ¿no? Después, ya tenemos, por último, pues, eh, la que viene siendo como una especie de outro. Le es Surrender to Failure. Pero es bueno, hay, aquí, más que nada, hay voces limpias. Aquí no hay screams, no hay guturales. Y, pues, este, algunos sonidos por ahí extrasensoriales. Yo así le puse, ¿no? Este, percusiones, eh, muy notables. Y, pues, es como que la rola más relajante. Ya después de todo, este, toda la pesadez, todo, este, la contundencia del álbum. Pues, ya, este, se despiden con esta treceava rola. O sea, un disco, a mi parecer, inclusive corto, a pesar de que dura cuarenta y tres minutos, porque son tan buenas las rolas que hasta te dan ganas de seguir escuchando otra vez el disco. Y les va a pasar, yo creo, sobre todo a, obviamente, pues, a los que les gusta Korn, pero a los que quieran escuchar otras cosas distintas, a lo mejor a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar que no sea metal extremo, etc. Y quieran, a lo mejor, darle una oportunidad a Korn, yo creo que sí se van a sorprender, porque tiene muchos elementos, obviamente, del metal extremo, precisamente, pero muy al estilo de Korn. Que, a mi parecer, yo creo que a estas alturas ya lo que se pueda denominar como new metal, yo creo que la única banda que lo está realizando es precisamente Korn. Los mismos creadores de este género están siguiendo con este estilo, vamos. Entonces, bueno, en términos generales, pues, también tengo que mencionar, ya del álbum en sí, existe un bajo bastante poderoso, como lo ha sido siempre en la historia de Korn, en el señor Fieldy, o así es apodado, pues, el Cholo, el Cholo, que es bastante bueno en el bajo. Tonos de guitarra muy contundentes y profundos, dinamismo en la voz de Jonathan Davids, distintos efectos en las pedaleras de las guitarras, en los riffs, hay muchas disonancias, inclusive tenemos también baterías con ritmos atronadores de este nuevo baterista para mí. Una producción nítida, cristalina y enorme, que hace que todo este álbum suene destructivo, que suene potente, poderoso. Tenemos un sonido en general, hasta, inclusive podría yo decir, oscuro y siniestro, que no le pide nada, a lo mejor a algunas bandas de black metal. Este, tenemos letras de desesperación, dolor, rabia, recuerdos de vivencias de Jonathan Davids, que son explotadas aquí de una manera perfecta, y que envuelve precisamente todo el concepto del álbum, y en sí, pues, de Korn, ¿no? Korn, para mí, a mi gusto, regresa a su sonido más, este, precisamente, más Korn, más como comenzaron en su primer álbum, de 1994, su álbum debut, y bueno, para mí es un regreso glorioso, a mi parecer, de esta banda. Se sabe también la lamentable noticia que pasó, bueno, Jonathan Davids, el fallecimiento de su esposa, en el 2018, entonces, es una persona que, pues, sí, en sí, no ha tenido las cosas tan fáciles. A pesar de esto, bueno, se han sabido mantener, quizás ya no sea la banda más popular en estos momentos, pero sigue estando como en una banda, este, de las grandes, ¿no? Sin lugar a dudas, va, me acabo de percatar que va a seguir siendo una banda importante, hasta donde ellos decidan serlo, pero, por lo pronto, este disco, mis respetos, este, para Korn, y repito, si en algún momento, pues, hable mal de esta banda, pues, retiro lo dicho, mis respetos para esta banda, yo creo que vamos a seguirles, este, los pasos otra vez, y bueno, a quien no haya escuchado este álbum, The Nothing, el decimotercer álbum de Korn, se los recomiendo ampliamente, y bueno, este, con esto termino todo, espero les haya gustado el video, si es la primera vez que llegan a este canal por medio de este video, este, les recomendaría, o me gustaría mucho que verificaran el contenido del mismo, si les gusta el canal, bueno, suscribirse, y dar like en la campana de notificaciones, para que estén enterados por ahí de lo que vamos subiendo, muchísimas gracias a todos, y bueno, no me queda más que agradecerles, nos estamos viendo en el próximo video, saludos.